Hola, ¿cómo están amigos de todo el Perú y de Latinoamérica y todo el mundo? Mi nombre es Roger Quispe Villafuerte, algunos me conocen, estamos en el Facebook, estamos en las redes sociales y siempre traemos novedades en productos de tecnología para canales de televisión. Y como estamos en esto metidos ya mucho tiempo, hoy tenemos una novedad, algo muy interesante para ustedes, dueños de canales de televisión o personas que están entrando a este mundo de la televisión y quieren pues ya subir al siguiente nivel. Hoy quiero presentarles este producto que está aquí. La tele está apagada y tenemos aquí dos cajas de muestra. ¿Qué es esto? Esto es un hardware Android TV Box, como tú lo puedes conocer, pero nosotros hemos diseñado un sistema que trabaja sobre esta caja Android que tiene el procesador Amlogic S905W. Le hemos puesto un aplicativo nativo, el cual va a recibir los canales de televisión que nosotros transportemos. Es decir, te lo detallo un poquito. Tienes un canal de televisión, digamos, en provincia, hablemos de Cusco, y quieres enviarlo a Trujillo. Con esto tú lo puedes hacer. Tenemos la solución para transportar tu canal desde tus estudios hasta cualquier cabecera de cable o cualquier antena de señal abierta en cualquier parte del mundo. Es sencillo. Vamos a probarlo. Te repito. Aquí hemos instalado un aplicativo nativo que trabaja sobre este hardware. Es decir, el aplicativo o nuestro sistema controla este hardware para que reciba única y exclusivamente tu canal en alta calidad y a la perfección, sin fallas. Vamos a probarlo. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Vamos a instalar el cable HDMI en la ranura. Le ponemos el internet y lo conectamos a la corriente. Tan simple como eso. Este producto se llama Streaming Play. Sencillo. Streaming Play. Voy a perder la tele. Ahí está. No perdí la tele. Ya está. Creo que va a perder más rápido la caja que la tele. Ahí está. Encendiendo el Timmy Box. Estos cables están que nos hacen una mala joya. Ahí está. Ahora sí. Este es el producto. Y este inicia la caja. Ahora, tenemos en esta caja ya configurada el canal Imagen Televisión. Ahí está. Este canal es de Trujillo, del norte. Se ve en Chiclayo, Trujillo, Mago, Ajaén, Rioja. Es de la empresa Evelyn Sack de cable. Lo hemos tomado como muestra para que tú veas. Con un canal real. Ya. Esta caja tiene este canal. Lo vamos a hacer porque la televisión está apagada. Vamos a... Un momento dito, por favor. Vamos a hacerlo otra vez. Lo voy a apagar. Lo desconecto. Para que veas cuán rápido conecta tu canal. Ahí está. Otra vez. Inicia la caja, el TV Box. Y no va a aparecer nada. Solamente tu canal. Esto va a hacer que puedas tú, repito, llevar tu canal desde cualquier parte del mundo. Donde esté tu switcher a las cabeceras de cable o antenas de señal abierta. En cualquier parte del mundo. Encendió. Mira. No ha pasado ni 30 segundos. 20 creo. Ahora salió fuego. Le acabamos de ingestar. Le acabamos de ingestar al sistema Fuego TV. Que es mío. Estamos acá en el switcher a Fuego TV. Ahí está. A esta caja, con nuestro sistema que se llama Streaming Play, le podemos ingestar cualquier canal. Le podemos cambiar de canal, por favor. Vamos a ponerle ahora RXTB, ¿te parece? Por favor, le vamos, ahí tenemos a nuestro auxiliar, a nuestro auxiliar, o imagen TV, ¿no? A nuestro auxiliar que va ingestándole desde el sistema. Entonces nosotros simplemente vamos a ingestarle el canal que va a emitir esta caja. Desde nuestro sistema, repetimos. No hay que hacerle nada. Lo configuramos, lo cuadramos, queda listo y esto se va a trabajar al instante. ¿Estamos listos? A ver. Ahí va. Ahí está. Siguiente canal. Revisión. Imagen TV del norte. De mi amigo West de ahí. Ahí está. Siguiente canal. No hay que destapar la caja, no hay que abrirla, no hay que hacer nada sencillo. Una simple configuración que toma unos segundos y ya está. Tenemos otra cajita aquí, que tiene el mismo sistema y hace lo mismo con otros canales de televisión. Pero nosotros podemos hacer que en esta caja entre o se vea cualquier canal. Hablamos de, puede ser canal 2, 4, 5, 7, 9, pero lo hacemos para, esta caja la estamos fabricando para los canales. Después, de menos recursos, ya que pagar un satélite, porque esto reemplaza al satélite, ¿correcto? Diríamos que reemplaza al satélite. Pagar satélite, 5,000, 6,000 dólares mensuales, los canales no lo tienen. Entonces, los canales pequeños ahora tienen una opción, una nueva alternativa que es este producto, que se llama Streaming Play. Nosotros transportamos tu canal desde tus estudios hasta las cabeceras de cable o plantas transmisoras de señal abierta, donde tú quieras. Lo importante e interesante es que con esto ya vas a romper la barrera esa de, ¿y cómo llevo mi canal a la cabecera que está en Ancash o que está, no sé, en Bolivia me quieren ver? Pero no puedo, no puedo tener fibra óptica, no puedo cablear. Aquí está la solución. Sencillo. Es una tecnología diseñada, creada y elaborada 100% peruana. Es nuestro propio. Aquí no hay terceros y eso queremos recalcarte. Es importante. Este producto lo hemos elaborado en base a muchos años de ocurrencias de problemas. Tenemos un canal de televisión el cual ha tenido muchos problemas y nosotros hemos pensado en darle solución a estos. Y es el día de hoy que hemos llegado al objetivo, a solucionar el problema principal que es del transporte. Te lo repito, este producto se llama Streaming Player. Puedes llevar tu canal desde tus estudios hasta cualquier parte del mundo de una manera sencilla y económica de movilidad. Internet. Repito. Vamos a ver. Me preguntan por acá algo muy importante. Ya, tienes razón. Me olvidaba de eso. Gracias por recordármelo. Vamos a poner un ejemplo. Que tú pones esta cajita en una cabecera de Iquitos y se corta el Internet. Le cortamos el Internet. Ya está. Se corta el Internet. Esta cajita va a almacenar un poco de video o lo que llamamos Buffering. Va a ser Buffering. Bien, el Buffering puede variar, ¿no? 10, 20, 30 segundos, depende de cuánto le das. Se cortó la señal. Perfecto. Se va tu imagen, sale la imagen de tu canal. ¿Ves? En este caso, imagen televisión. Ya. Entonces, va a permanecer así mientras no haya conectividad a Internet. Porque la caja no está recibiendo señal. ¿Correcto? Entonces, ahora. Llega el Internet. Se reconecta automáticamente. A ver. Le ponemos el Internet. Y hace esto. Recibe la señal y automáticamente carga tu canal. ¿Entiendes? Se va la luz. Si se va la luz, lo mismo. Se apaga. Llega la luz. La cajita se va a prender y va a reproducir tu canal de manera automática. Pero lo que, el problema primordial, el primer problema, lo más importante es cuando se iba la conexión a Internet. Las cajas convencionales van a invernar. Nuestro sistema no. Este sistema hace que retome tu canal automáticamente. Apenas sienta ya la conexión a Internet. Nadie tiene que hacer nada. Solamente lo conectas y te olvidas. Tu canal va a salir todo el tiempo. 24-7. Brindamos soporte. También nosotros 24-7. Brindamos asesoría. Tenemos un equipo importante de ingenieros, de técnicos que han desarrollado esto. Repito, es 100% peruano. Aquí no hay mano extranjera. Aquí no somos peruanos. Y hemos desarrollado este producto que lo estamos lanzando ya el día de hoy. Nosotros te vamos a brindar el soporte técnico, la ayuda, todo el auxilio para que tu canal salga de manera perfecta en todas las cabeceras de cable que tú desees. ¿Ok? Nosotros también tenemos, y lo vamos a hacer en un próximo video, un sistema de streaming para transporte de televisión, que lo vamos a detallar en otro video. Porque este lo estamos dedicando solamente a nuestra caja Streaming Play, que es lo que tú estás buscando, lo que tú esperabas, la solución que tu canal necesita. Aquí está, te lo presento. Y los precios son muy cómodos. Te lo aseguro que están al alcance de tu bolsillo. Precios cómodos, algo práctico, muy inteligente, innovador, moderno. Así que comunícate con nosotros. Puedes buscarnos en las redes sociales a mi persona, como Roger Quispe Villafuerte, en el Facebook. También puedes comunicarte conmigo al WhatsApp 925-983-694. Desde Perú y desde el extranjero, más 51-925-983-694. Repito, mi nombre es Roger Quispe Villafuerte. Me encuentras así en el Facebook. Este video va a estar en todas las redes, en YouTube. Vamos a regarlo para que toda la gente pueda ver este producto que los canales de televisión necesitan. Porque es importante para que puedan crecer. Muchos canales no crecen en cobertura porque no tienen conectividad con las cabeceras o con otras regiones. Aquí está la solución. Empezamos. Llámanos ahora. Llámanos ya.